Estamos entre bambalinas. Aquí terminan de prepararse los estudiantes de enfermería que por un día serán actores y actrices. Han preparado sus personajes hasta el último detalle. No tengo ningún problema, soy una niña de 6 años que está mi madre dentro y yo no hablo porque tengo miedo, estoy asustada, estoy como en shock. Soy una autista que la hermana tiene un scalp y entonces está apoyada en mí y es un poco confundir porque no saben realmente lo que tienes. El simulacro empieza después de la explosión. Entonces ya poneros cada uno donde tengáis que estar distribuidos, van a entrar por la puerta. Y ahora sí, empieza el simulacro. Se acaba de producir una explosión en el salón de actos. En estos casos la organización y la rapidez de la actuación va a ser vital. Así empieza esta práctica, con una explosión en el salón de actos. Hay que realizar el triaje, la asistencia sanitaria y evacuar de manera ordenada a los heridos en función de su gravedad. Lo más importante de todo es que ellos sepan y entiendan que forman parte de una organización, que en un accidente de múltiples víctimas tenemos que trabajar coordinados porque lo más importante es que el grupo se maneje organizado. No adoptar nuestras propias medidas, sino dejarnos coordinar por los que están manejando la situación. Según el protocolo, el médico de la primera unidad SAMU en llegar será el que tome el rol de jefe, realizando el triaje junto al enfermero. El triaje se hace en una primera fase, pero luego después hay algunos de los accidentados que tienen que volver a ser evaluados, porque igual en un primer momento están evaluados como no graves, pero puede ir cambiando su situación a medida que pasa el tiempo y pueden ir empeorando. Entonces tienen que hacerse más fases de triaje. Porque yo, por ejemplo, era verde, o sea, no tengo ningún problema, enseguida se han equivocado, me han puesto un amarillo y en eso consistía en que se confundieran al triarnos. Tras el primer triaje, los heridos son trasladados al punto de asistencia sanitaria que organiza la segunda unidad SAMU y ha de estar en un lugar seguro. Vale, no os preocupéis. Ahora os vais a quedar aquí, tranquilos, ¿vale? Y van a venir a hacer ambulancias y van allá, pues vamos a trasladar, ¿vale? Pero de momento estáis bien, ¿vale? Una práctica que les sirve para enfrentarse a una situación de caos con múltiples víctimas que podría ser real. En la medida en la que nosotros podemos hacer que los alumnos practiquen todo eso que han aprendido, digamos que reforzamos toda la teoría y esos contenidos prácticos para en una situación hipotética que fuera la realidad, ellos ya tener esas armas para actuar. A mi lado había una chica que tenía un cristal clavado en la espalda, entonces lo primero que han ido a hacer ha sido sacárselo. Entonces, es un fallo que dices, no, mal, muy mal, pero en ese momento supongo que es lo primero que piensas. Pero claro, deberían inmovilizar para que no se mueva el cristal y no le pueda producir más problemas. Pues también es una manera de aprender nosotros, aunque sea desde el otro lado, porque en momentos así ellos están tan nerviosos que no saben cómo nos tienen que tratar muchas veces. ¿Se ha complicado? No tiene número. ¿Era un verde? Verde. ¿Qué número de verde? Se ha convertido en rojo. Necesito sacar a un paciente central, necesito sacar a un paciente con hemorragia. Eso es torniquete, ¿vale? Torniquete, muy bien. ¿Qué más hay que hacer? Llevárselo ya. Y así termina el simulacro, con cuatro muertos, pero la lección muy bien aprendida.